hola qué tal amigos ahora les tengo un nuevo vídeo más donde les voy a mostrar cómo instalar una foto celda también llamada foto célula o foto control y lo vamos a hacer con dos interruptores sencillos como en este caso que se encuentran en un almacén pero ustedes la pueden adecuar adaptar esta conexión o este circuito en el lugar donde ustedes crean conveniente en la mayoría de los casos las fotos celdas se instalan directamente sin interruptores y al oscurecer automáticamente encienden las lámparas pero antes de hacer esto hay que leer muy bien la especificación de la foto celda donde nos dice para cuántos watts está diseñada cuántos watts consume y así podemos hacer un cálculo sobre cuántas lámparas son las que podemos conectar con una foto celda también es una de las preguntas que me han hecho muchas veces sobre cuántas lámparas se pueden conectar esta foto celda vamos a ejemplificar que está diseñada para 1800 watts y aquí tenemos 6 lámparas y también ejemplificando que son de 100 watts serían 600 watts entonces esta foto celda si no serviría para hacer este circuito de esta instalación puesto que el consumo está diseñada para 1800 watts ahora vamos a tratar de utilizar un código de colores aquí como siempre repito en mis vídeos en mi pintarron blanco el neutro lo utiliza un color verde pero hay que utilizar el color blanco la foto celda trae color negro para la fase blanco para el neutro y el rojo en este caso vendría siendo el retorno que va hacia las lámparas pero aquí primero antes de llegar a las lámparas aquí lo conectamos en los dos interruptores y a partir de ahí en paralelo el interruptor de arriba controla las cuatro lámparas que se encuentran en el exterior y el interruptor que se encuentra en la parte de abajo controla las dos lámparas que están en el interior y el neutro siempre hay que conectarlo directamente hacia todas y cada una de las lámparas en el casquillo del portalámparas o roseta y el retorno o la fase siempre en el tornillo central en la laminita del portalámparas así es como quiero mostrar este pequeño diagrama esperando y sea de utilidad los saluda su amigo Antonio González ¿ 33 menos? me llega nos 20 Gracias.